Estamos de vuelta en primera edición para una de las controversias que han ocurrido en el día de hoy porque el expresidente de la FEUG, Giorgio Jackson, divulgó en su cuenta de Twitter un instructivo con principios supuestamente utilizados en cursos de la Fundación Jaime Guzmán principios comunicacionales inspirados, de acuerdo a esto, en la ideología del ideólogo de la propaganda nazi, Joseph Gevles pero desde la entidad alegaron que la publicación del texto estaba completamente descontextualizada vamos a hablar con Jorge Jaraquemada, el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán para entender un poco más de qué se trata esto Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos Hola, buenas tardes, Daniel, Mónica Me disculpan los dos que los interrumpa con una información que acabo de ver en EMOL de último minuto que son los estudiantes que ratifican por amplia mayoría la toma en la Casa Central de la Universidad de Chile lo acaba de publicar EMOL, dice que los estudiantes respaldaron por amplia mayoría la toma dicen que, de acuerdo a informaciones preliminares, así lo señala el Mercurio dice que poco más del 74% se pronunció a favor de la ocupación y solo un 2,93% optó por oponerse a la medida así que ahí está la información, lo vemos reflejado en pantalla a través del portal EMOL ahí está, listo Perfecto, Jorge, este documento que aparece entonces en Internet que tiene el membrete de Jóvenes Fundación Jaime Guzmán dice los 11 principios de la comunicación política y va planteando uno a uno por citar algo para que se entienda quienes no han tenido la oportunidad de leerlo por ejemplo, principio de la exageración y desfiguración convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave principio de la vulgarización toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a la que va dirigida ¿fue parte efectivamente de una capacitación de la Fundación Jaime Guzmán a líderes gremialistas? Daniel, mira, yo creo que lo importante acá es rechazar muy categóricamente que esto sea un instructivo de la Fundación Jaime Guzmán un consejo que la Fundación Jaime Guzmán le otorga a la gente que participa en sus talleres aquí lo que hay es una mañosa descontextualización una manipulación abierta de un documento que fue utilizado hace tres años en una charla que brindó un periodista a gente joven universitaria en un taller de formación de servicio público de la Fundación este fue un material que se entregó que es parte de una charla mucho más larga donde hay un contexto y lo que pretendía el periodista que realizó la charla era provocar en la audiencia ¿y cómo lo hace? precisamente haciendo un repaso un recorrido de las distintas formas que a través de los tiempos los regímenes políticos han utilizado para comunicarse más o menos efectivamente con la opinión pública y plantea precisamente lo que tocaba de decir bien, estos son los 11 principios de comunicación política que formulara Goebbels ministro de propaganda de la Alemania nazi pero lo más importante es que fueron planteados como una mala práctica como aquella forma torcida de influir en la opinión pública para transmitir una idea que uno quiere fomentar ¿Nunca más se ocupó en la Fundación Jaime Guzmán? No, lo que pasa es lo siguiente, Mónica hay mucha gente que colabora con los procesos de formación de la Fundación Jaime Guzmán nosotros tenemos múltiples talleres y este taller en particular es un taller de comunicación y es un taller que se repite todos los años en distintos momentos y a distintos públicos Se repito, se ha dado más de una vez y se ha puesto esta lámina más de una vez este documento como un ejemplo y es usted lo que no hay que hacer pero mi pregunta es ¿no puede alguien de los asistentes haber entendido mal y haber entendido como mira, hay esta forma de hacer comunicación política y hay estas otras ¿puede alguien haber entendido mal de los participantes y haber entendido que esta era una práctica recomendable la que da Guevara? Yo creo que absolutamente no porque primero eso se dice claramente en las charlas donde se contextualizan todos estos ejemplos que se dan primero segundo esta es una lámina sacada de una presentación que es mucho más larga y donde precisamente lo que se hace es contextualizar un sinnúmero de ejemplos como prácticas que han sido nocivas precisamente en la comunicación política entonces yo creo que nadie seriamente puede haberse dejado inducir a pensar de que esos son consejos o instrucciones que la fundación le sugiere a la gente para participar en política usted dijo dos cosas dijo este documento se usó una vez en un taller que se hizo hace tres años ¿correcto? pero el taller se ha seguido realizando en los años siguientes o sea, significa que se sacó en los años siguientes no, lo que pasa Daniel es que hay distintas personas que nos brindan talleres de comunicación en este caso fue un periodista que nos dio esa charla y que la ha repetido en otras ocasiones y que obviamente va actualizando los ejemplos es muy probable que hoy día los ejemplos sean distintos no lo sé pero no lo sacó porque la fundación haya hecho una mala evolución o porque le hayan pedido que sacara eso no, porque mira esto es un tema que estalla ahora cuando este documento está disponible desde el año 2009 porque es el propio autor quien lo sube en una página web para compartirlo porque es una persona que realiza muchas charlas a distintas instituciones pero se sigue ocupando ¿no? este material dentro de las charlas que da este periodista no, este material en particular no ah ya pero yo creo que lo más relevante Mónica no es si se haya usado una o más veces tiene que ver con que fue una lámina que se usó para dar un ejemplo de una práctica nociva ¿y por qué George Jackson lo habrá denunciado en el sentido de que se ha ocupado más de una vez y que él había llegado a la información de parte de un participante directo de las charlas y no como forma negativa sino que como un ejemplo más de comunicación política yo creo que eso es absolutamente errado o derechamente una mentira ¿qué cree usted? bueno, mira ¿cuál intención le ve? la verdad es que es bien incómodo presumir intencionalidades en la gente pero a mí me llama poderosamente la atención que el año pasado la fundación haya sufrido la colocación de un artefacto explosivo en el memorial que recuerda Jaime Guzmán que posteriormente a fines del año pasado en la comida de celebración de los 20 años de la fundación hayamos sufrido una violenta funa en el campus oriente y que ahora se nos ataque con esto pretendiendo hacernos aparecer ante la opinión pública como que estamos dando instrucciones que están ancladas en un documento pretérito que por lo demás cualquier escuela de comunicación universidad estudia digamos como es este tipo de historia de la comunicación son ejemplos bastante distintos una cosa muy diferente por cierto es un atentado a una manifestación a esto que uno puede entenderlo como malentendido como una descontextualización sin duda pero son distintas formas ¿usted lo ve como parte de una campaña tiene algo que ver? no, no pero son distintas formas en que yo creo que hay ciertas personas que nos ven a nosotros que defendemos legítimamente las convicciones el ideario los valores los principios las ideas que Jaime Guzmán consideraba buenas para Chile defender en el día a día consideran digamos que hay formas legítimas a mi juicio arteras de atacarnos fíjate que precisamente es bien poco estimulante que sea una persona que pretende influir en la opinión pública que pretende liderar un movimiento estudiantil que ha planteado la renovación el que recurra precisamente a un juego que se aparta de la ética para intentar descalificar el trabajo que la fundación hace en términos de formación de jóvenes señor Jaraquemada no hay nada que rescatar del pensamiento de Goebbels o de las tácticas que él plantea no pueden ser útiles en alguna medida para terminar de plantear no pueden ser útiles en alguna medida no sé lo conversamos fuera de pantalla con Daniel Maquiavelo también es estudiado y utilizado para algunos en política ¿Goebbels no tendrá algo que también sea útil para la comunicación política? tú acabas de dar un muy buen ejemplo Maquiavelo también es utilizado en comunicación política pero yo creo que tanto las ideas de Goebbels como las de Maquiavelo están reñidas con la ética y fíjate que si hay una máxima que Jaime Guzmán tenía era ir siempre con la verdad él señalaba que la verdad había que defenderla con oportunidad o sin ella oye y hablando Jaime Guzmán cortito pero ¿cuál es el candidato de la alianza a su gusto que más se identifica con los principios de Jaime Guzmán? yo creo que la alianza tiene varios y muy buenos candidatos y yo creo que todos están en consonancia con esta idea de la persona la sociedad y el Estado esta orientación al bien común y las normas éticas para participar en el debate público que es lo relevante hoy ¿no es cierto? no creo que ninguno de ellos digamos no adscriba a esas ideas generales por lo tanto me parece que tanto Pablo Longueira como el ministro Goldborn pueden ser muy buenos candidatos que representen esas ideas y Andrés Alamán ¿no? bueno Andrés Alamán no es parte digamos del ideario de la doctrina digamos que Jaime Guzmán edificó a partir de la creación del movimiento gremial el año 67 y que ha perseverado y que después se ha permeado digamos a un partido político no tenemos tiempo pero muy brevemente y Lorenzo Goldborn ¿sí es parte de ese nivel? no pero yo creo que sí él representa el ideal de concepción de sociedad de persona y de Estado en una mayor medida que lo que tú planteas respecto de otros candidatos ¿más que Alamán? sin duda lo acabo de señalar fíjate pero déjame decir una cosa fíjate que es relevante yo creo señalar este año se cumplen 45 años de que Jaime Guzmán en el año 67 formara el movimiento gremial en la Universidad Católica y yo creo que la vigencia del gremialismo es precisamente porque ha sido un proyecto colectivo que se ha ido pasando la aposta el testimonio generación tras generación no es un proyecto personalista eso es lo que le ha dado la potencia y es lo que le ha permitido permear en en distintas generaciones de gente joven que se han sentido llamadas al servicio público por esos ideales que Jaime Guzmán preconizaba Jorge Caraquemada director ejecutivo de la fundación Jaime Guzmán gracias por haber estado con nosotros esta noche gracias a usted y felicitaciones por ser este el segundo día de su programa muchas gracias muchas gracias nos despedimos hasta aquí llegan las informaciones en primera edición nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN viene Paulina Yarur con las 11 noticias más importantes de esta jornada